Nueva mamá Surprise Minis Mi conejita mamá, mágicamente, tiene dos, tres o cuatro bebés Voy a cuidarla muy bien Le encanta la comida y el agua Me pregunto, ¿cuándo llegarán? Déjala descansar Y un ratito después ¡Wow! ¡Sus bebés están aquí! ¿Cuántos encontraste? Dos, tres o incluso cuatro Son hermosos Vístelos, son aún más lindos Nueva mamá Surprise Minis De Vulcanita ¡Vamos!